Rayboot, repara problemas de tu iPhone en iOS 11, es una herramienta gratuita para corregir errores de todos los dispositivos iOS con un solo clic, repara el boot infinito, pantallas negras, pantallas congeladas y más, para más información, link en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya hemos hecho esto, se nos va a generar un botoncito verde, nosotros simplemente le damos ahí, nos va a mandar a que confirmemos un perfil, simplemente lo instalamos, lo confirmamos y una vez ya hayamos hecho todo esto, vamos a tener las aplicaciones en nuestro home screen. Como ustedes pueden ver las aplicaciones como por ejemplo esta de lo que viene siendo reloj, me ha sorprendido porque no es la aplicación nativa, o sea realmente es una aplicación, lo que viene siendo ya la App Store y las otras aplicaciones ya son las aplicaciones nativas del mismo dispositivo. Lo único que hace esta página es como que hacer un icono, un acceso directo y mandarnos directamente a la App Store pero mediante un intermediario se podría decir, ¿sí? O sea tú abres lo que viene siendo la App Store y te manda un navegador y te manda luego luego a lo que es la App Store, la verdad es que no te das la verdad prácticamente cuenta de lo que está pasando. Como ustedes pueden ver la verdad es que queda bastante bien, es una nueva manera de cómo personalizar tu dispositivo iOS, si tienes un iPhone XS, un iPhone XS Max la verdad es que te puede gustar y puedes cambiarle el estilo a tu iPhone. Para quitarlo es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es hacer lo inverso que hemos hecho en el video, simplemente tenemos que irnos a perfiles, eliminar el perfil y se van a eliminar esos iconos ya que de alguna u otra manera no se pueden eliminar editando lo que es la pantalla principal. Así que bueno chicos, hasta aquí el video, ya sabes que si este video te ha gustado y más que nada te ha servido ya sabes dale like, ponlo en favoritos o cualquier duda o sugerencia acá abajo en la caja de comentarios y pues bueno chicos, sin nada más que decir yo me despido, soy Brunquistap, recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video, bye bye. Repara problemas de tu iPhone en iOS 11, es una herramienta gratuita para corregir errores de todos los dispositivos iOS con un solo clic. Repara el boot infinito, pantallas negras, pantallas congeladas y más. Para más información, link en la descripción.